bueno vamos a comenzar y hoy les tengo lo que me trajo la cajita de boxycharm del mes de diciembre estas son todas las cositas que me vino en esta cajita bueno pues de este mes como ven la tarjetita y es temática este después de navidad porque son cajitas de regalo y muchas esferitas bueno voy a comenzar con esta paleta que es de la compañía real hair y es una paleta muy bonita la verdad por aquí trae una tarjetita que venía dentro de la paleta así que pues bueno esta es la paleta como ven la caja el empaque es completamente mate y las letras son como así como brillositas y todo bueno voy a retirarle el plastiquito y aquí están las sombras trae un espejo también bastante grande así que está perfecto eso y vean qué sombras tan bonitas trae sombras satinadas como sombras mates también y vean qué bonitos son los colores es como una paleta para hacer este bastantes looks de día la verdad que los colores los tonos son muy muy bonitos así que vamos a comenzar con realizando un maquillaje perdón una maquillaje realizando un maquillaje que voy a aplicar este corrector para los párpados en ambos párpados en ambos ojos no lo voy a aplicar y voy a estar difuminando con mi esponjita para que sea mucho más fácil voy a comenzar con esta primera sombrita que se llama aspiración y éste lo voy a estar aplicando en todo el párpado móvil de esta manera con una brochita sintética luego chicas voy a estar utilizando bueno vamos pasamos con la siguiente sombra y éste se llama ambición y éste lo voy a aplicar en esta parte de aquí solamente lo voy a aplicar como a la mitad de mi párpado móvil comenzando desde el lagrimal y jalando en la sombra un poquito hacia afuera y en esta ocasión estoy utilizando una brochita plana y éste sintética también y aquí estaba aplicando los tonos de poquito en poquito luego paso con la siguiente sombra que se llama imagen imagen y éste lo voy a estar aplicando en esta parte en esta esquinita del ojo y voy a estar arrastrando un poquito hacia adentro también de esta manera hacemos lo mismo con el siguiente ojo después voy a utilizar esta sombra que se llama en power y éste también lo voy a aplicar en el mismo lugar donde aplicamos este la segunda sombra y como ven le da como un poquito más de intensidad porque lo que quería como como que a oscurecer esa parte y como ven estaba aplicando un poquito más y esto lo estaba haciendo a toquecitos luego voy a regresar con esta sombra ambición y voy a aplicar otra vez un poquito más como retocando esa parte luego regreso con esta sombra que se llama inspire y éste lo voy a aplicar en estas esquinas como para difuminar las orillas ok así de esta manera y bueno como última sombrita que voy a utilizar de esta paleta es esta de acá que se llama dream y es una sombrita satinada muy bonita la verdad es que me encantó muchísimo como es el color de esta sombrita y éste lo voy a utilizar para lagrimal y bueno voy a seguir con esta otra sombrita y éste lo voy a aplicar en las partes de las pestañitas inferiores regreso con esta sombrita que se llama dream y éste lo voy a estar aplicando un poquito en el huesito de la ceja solamente para iluminar un poquito esa parte bueno pasamos con el siguiente producto de la cajita de boxycharm este es de la compañía luna liner y es un delineador muy bonito que supuestamente contra el agua así que pues bueno vamos a ver este me voy a estar haciendo el delineado no voy a hacer nada dramático solamente voy a tratar de delinear esa parte en donde voy a aplicar mis pestañas postizas así es como voy a estar haciéndome este delineado el día de hoy lo que noté chicas es que este delineador no es tan negrito como me hubiera gustado por más que le pasaba y le pasaba no se veía tan negrito entonces pues bueno eso es lo único que no me gustó mucho de este delineador el siguiente producto es de la compañía studio makeup y pues bueno chicas este es un serum dice que es un serum rejuvenece rejuvenecedor más bien y bueno pues así es como viene viene en forma de goterito también así que pues es muy fácil de aplicarlo en el rostro así que lo voy a estar utilizando antes de aplicarme la base y todo eso pues previamente yo ya tenía el rostro limpio así que pues voy a aplicar este serum y vean cómo se siente esa sensación bien padre luego el siguiente producto es este de acá y es un 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 highlighter y es de la compañía sofia en mavel así que es un iluminador muy bonito la verdad bueno como ven se llama peach sangria y bueno chicas yo ya tenía este el rostro bueno ya había terminado de hacerme lo que es el rostro me había aplicado la base el contorno absolutamente absolutamente todo simplemente este deje este paso para mostrarles que me aplicaba este producto que es el iluminador de la cajita de boxy del mes de diciembre y así que estoy aplicándolo en los pómulos en la puntita de la nariz en el arco de cupido en esas partes donde ustedes vieron que me lo apliqué ya por último chicas este el último producto es de la compañía de Tarte y es un es un gloss y supuestamente es un gloss que te que te que te agranda los labios que te deja los labios bastantes voluminosos se podría decir y bueno chicas yo iba a aplicar simplemente este gloss pensando que tenía color porque lo vi de esta manera entonces no le había leído bien chicas y pensé que era un gloss así como que con color pero no me di cuenta que era como para darle volumen a los labios y bueno cuando comencé a aplicarlo chicas les quiero decir que ahí cuando me lo apliqué sentí los labios que me ardían me ardían empezaron a arder mucho entonces está como esto estará bien o que entonces decidí ponerme antes de aplicar este gloss decidí ponerme un labial de este tono así que es como un tono nude y ya después me puse este gloss encima y bueno terminando el vídeo leí muy bien este la información sobre este gloss y me di cuenta que era para darle volumen como para engruzar los labios entonces este pues lo dejé así chicas y créanme que en todo ese tiempo mis labios me ardían mucho me ardían un bueno no sé no sé cómo explicarles esa sensación pero me ardían mucho supuestamente me imagino que eso era lo que hacía que en tus labios se se vieran más voluminosos supuestamente esos ese es el efecto que hace este gloss así que yo terminé de aplicarlo y pues bueno les voy a dejar el look completo aquí así es como se ve yo le estaba echando un poquito de aire así porque me ardían mucho pero bueno aquí les voy a dejar un poco más adelante por aquí cómo se ven cómo se estaban bien logrando ver los labios supuestamente que este gloss te los deja sí bastante voluminosos pero bueno así es como queda este look chicas espero que les haya gustado a mí me gustó muchísimo como me quedó ahí están los labios chicas espero que les les guste espero que ustedes también vean la diferencia aunque yo no tengo los labios tan voluminosos pero sí sentí un poquito la diferencia así que pues nada chicas este las quiero mucho se me cuidan conmigo será hasta la próxima bye